Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Ahí lo que viene siendo el vivo in the face Muy buenas ñames, bienvenidos un domingo más a mi canal Si, estoy otra vez en McDonald's porque como me habéis pedido He venido a probar la nueva Signature Collection Vivo Burger Una hamburguesa diseñada especialmente por Dani García Inspirada en su restaurante vivo Así que vamos a probarla Tururú, vamos pa' adentro, go Hoy cenamos en McDonald's Tururú, vamos pa' adentro, go Tira Vamos a buscar una pantalla de esas chulas Como por ejemplo la que está aquí Ya estamos en nuestra amiga la pantalla Como veis sale en pantalla la Signature Collection Vivo Dani García Hola Hay unos ñames por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué ilusión Es que cuando me veis por la calle por favor saludadme Porque me hace más ilusión a mí que a vosotros Os lo puedo asegurar ya Y bueno ya estamos en nuestra amiga la pantalla Así que vamos a comenzar un pedido Para tomar aquí Uy, se me mueve el tótem Va a ser Mac Menú Individual Hamburguesa de vacún Signature Collection Y va a ser la Signature Vivo Porque la Signature Smokehouse Y la Signature Queso de Cabra Ya las probé Y os dejo el vídeo por aquí Evidentemente vamos a pedir el menú 8.95 el menú Complemento Como ya sabéis Mis favoritas son las patatas deluxe Por aquí Y evidentemente con salsa deluxe Porque soy deluxómano No, sin complemento Porque me parece haber visto así De refilón Una hamburguesa Que también me habéis dicho que la prueba Se trata de la McRib Entonces vamos a ver si está aquí La McRib En lo que viene siendo la pantalla De screen Entonces Ok Y luego Quiero Mac Menú Individual Vacuno McRib Pero la quiero Suelta 2.50 Ah, con My Combo es 2.90 Si la pido con My Combo Puedo elegir Complemento Es que me compensa Porque me llevo por 40 centimos más Unos chiquillos en McBytes ¿Por qué me troleáis así? Esto es tortura Es la trampa de la venta sugerida Realizar pedido Eso es todo Ya no No me sugirás más No me sugirás más No me guirás tanto Pues vamos a tener El McMenú Signature Vivo De Dani García Y el My Combo Con BBQ Con 9 chiquillos McBytes Por hinchar más el buche Entonces confirmamos 11.85 Y ahora me exigirán Que les pague Pues soy el 59 Y estoy esperando A que me toque Para recoger El pedido Será impresionante Como la espero Hay un cono solitario Que nos están recogiendo ¿Por qué? Anda mira Tanto vallas Sí, sé yo Buenas Muchas gracias Y bueno Ya lo tenemos Así que vamos A la mesa Vamos a buscar Sitio Chachi Sitio Chachi Primero vamos a descubrir Las escaleras De la muerte Para hacer Exercise Hoy tengo El pulso entrenador Estoy haciendo Gimnasio Un gym Ahí a tope Ya no se me cae Ni pese tanto Como últimas bandejas Así que vamos a buscar Sitio Chachi Sitio Chachi Sitio Chachi Ah Ahí está Y aquí plantamos El huevo Y bueno Ya estamos aquí En la mesa Con nuestra hamburguesa Signature Collection Vivo La McRib Los chicken McPites Y las patáticas Deluxe Que esto Me encanta Cuanto tiempo Sin probarte Patatas Deluxe Lo primero que tenemos En el pedido Es la Signature Collection Vivo Que fijaos Que color más vivo Tiene Tiene una tonalidad La verdad que Súper cálida El pan tostado Caramelizado Por encima Tiene pinta de Está rico Huele bien Huele bastante Bastante Guay En plan dulce El queso Como ves Es un queso blanco Parece como Queso de oveja Ibérico Lechuga No sé si es una Batavia O una romana Tiene que estar ahí Y por lo que deja Intuir Lleva Una salsa Diferente Así que es de color Ahumado Y La cebolla frita Y por supuesto La carne Debajo Y aquí Tachán Tachán Cuanto tiempo Sin probar Esta hamburguesa Que ha vuelto Has returned Hace poco Y aquí tenemos El barbecue Rib O McRib Originalmente Fíjate O sea Tela marinera Mary Carmen Carmen Tu hijo está En la third hour Madre mía Huele a salsa Barbacoa Impresionantemente O sea Porque ya va a salsa Barbacoa Si no olía a salsa Barbacoa Ya no a salsa Barbacoa ¿De qué vamos? Y la carne Del McRib Que es un poco Atípica Y por supuesto Cebolla natural Cortada Lleva solamente Eso Cebolla Barbacoa Y la carne de cerdo Y el pan de semolina Y por supuesto Of course Tenemos Chicken McBike Que esto Pues bueno Pues no hago review Porque esto Di por hecho De que todo el mundo Lo conoce A no ser que la gente En Latinoamérica Que me esté viendo En este momento No sepa lo que es Un Chicken McBike Pero vamos Creo que esto es un concepto Un tanto universal Y por supuesto Patatas deluxe Con salsita deluxe Y bueno Un boxing finalizado Vamos a comer Y bueno Ya estamos aquí En la mesa Con nuestro Menú Signature collection Vivo Me estaba muriendo De sed Ya lo sabéis vosotros No hay mejor sensación En el mundo Que tener sed Y beber O sea Calmar Y saciar la sed Eso es Vamos Privilegio Vamos a empezar Esta review Este nuevo video Análisis Con una hamburguesa Que ha vuelto Después de muchísimo tiempo Se trata de la Barbecue Rip O McRip Que es como Podríamos hablar De la Costi Burger De los Simpsons Cuando Homer Se recorrió Todo el país Y todo Springfield Para probar Esa hamburguesa La Barbecue Rip Fíjate Es una hamburguesa Súper sencillita Con un pan de semolina Muy pequeña Esto no sé si pesará Unos 200 gramos Y lleva salsa Barbacoa Con cebolla Y la carne del Rip Que es esto Que es esta carne De aquí Que es ese filetito De cerdo Así que nada Así que nada Vamos a hincarle el diente No Ya que me he manchado Y tengo que limitarme Como un señor Pues ya casi no me acordaba De esta hamburguesa La última vez que la probé Creo que fue cuando estuve Trabajando en McDonald's Precisamente Porque era de las más baratas Para pedir como empleado Entonces era como en plan Que remedio Vamos a tomar Esta Pero la verdad Que está bastante rica Tiene un sabor correcto Pero tampoco es que digas Wow La McRib Como wow Me flipa O sea Está buena Pero No es entusiasmo No Mi única fantasía De esta hamburguesa Es que lleva cebolla A tutuplén Vale Es que la cebolla y yo Amigos forever And never will be La salsa barbacoa Que le sale por aquí La salsa barbacoa De McDonald's No sabemos de quien es Entonces es como Va a estar mala No No va a estar mala La textura de la carne Es un tanto fibrosa Tiene esa textura Como de carne magra Es un poco más duro De masticar Que un pati de ternera Un pati de pollo Por ejemplo Y el sabor a cerdo Se nota Es decir Sabe a cerdo Lo cual es un alivio Porque si no supiera Danger Pero tampoco Es que tenga ahí Un sabor como Que las pegue Un lametón o un gorrino No O sea Un sabor a cerdo Correcto Más bien discreto Porque sepa de lo que está hecho Grata sorpresa Y grato reencuentro Porque hacía mucho tiempo Que no tomaba Una McRib O barbecue rib Como llaman ahora Bueno Antes de probar La siguiente hamburguesa Vamos a delitarnos Un poquito Con los Chicken McBites Que bueno Esto Vamos No necesita presentación Porque es universal Estas palomitas de pollo Son archiconocidas Aquí en la franquicia Y la verdad que Es un quitagumias Importante Con un sabor especiadito Un pelín picantito Por pimienta Llegó el momento ASMR del canal La salsa deluxe Es absolutamente Afrodisiaca ¿Vale? Al menos para mí La salsa deluxe y yo O sea Me embadurnaba yo de esto Tratamiento facial Así El peeling Alguna bloguera de maquillaje A lo mejor ha hecho una barbaridad Peeling y meeling ¿No? Como las artes españolas Yo presto ya Internacional Y bueno Después de esta pequeña Pausa Between Burgers Llegó el momento Uy Quedó una patata Éxito Como la etiqueta Ay Llegó el momento De probar La Signature Collection Vivo Que como toda La Signature Collection Viene con ese toque Distintivo Brandeado Que es La banderolita Esta de aquí Que Está clavada La hamburguesa Y bueno Esta es la última Incorporación Al catálogo De la Signature Collection Junto a las anteriores Que como podrían ser La Smokehouse Contempla La hamburguesa Diseñada en exclusiva Por Dani García Que ostenta Tres estrellas Michelin Ahí el tío Con su huevo moreno Una persona Curtida en la cocina Que lo ha conseguido Todo Y ahora pues También ha hecho Esta creación Que es la Vivo Burger Que como veis Aquí le han puesto Lechuga Como si yo fuera El camello De los Reyes Magos O sea Me han puesto aquí El cargamento La plaza de Abastos Lo que viene siendo Entera O sea 1024 lechubites En chiste informático Y bueno La verdad que no me intimida Tanta lechuga Pero En comparación Con el volumen de carne La verdad que La comparación Es un tanto Evidente Fijaos Lleva como un quesito Así blanco Que parece ser Como de oreja Aquí abajo Aquí arriba La salsa Bulls La salsa Diseñada por Dani García Es como la salsa Toro Ey Toro Paella Fiesta Todo Very Spanish Así que nada Vamos a hincarle el diente Y así es por dentro Corte coronal Vértico frontal De la sección De la hamburguesa El pati que utilizan Para la Signature Collection La verdad que es el que más me gusta En McDonald's Porque es el que más se me asemeja A mi idea de hamburguesa En plan un pati más gordito Más jugoso El queso El queso En conjunto No se nota apenas el queso Tiene un sabor muy suave Escogido con muchísimo pensamiento Muchísimo gusto Pero que en conjunto con todo Pues como que se queda un poco tímido ¿Sabes? Necesita ser un poco más atrevido Asertivo Decirle al mundo Estoy aquí Me han hecho aquí la cosecha 2019 Entera Crujil crujo que te mueles Pero es que no es forma de llegar La hamburguesa O sea es un muro infranqueable De lechuga Debería haber conexión Entre la salsa y la hamburguesa Pero no Hay un muro de lechuga en medio Que no le deja pasar Y hasta que no se dé mezcla aquí Pues no lo notas Y ahora pasamos a hablar de la salsa Porque tiene un sabor bastante Personal y propio Es como Me sabe como una salsa César Pero con un toque ahumado Entonces es como un poco Extraño Y no lo sé a ciencia cierta Pero que alguien me confirme Porque me llega Un cierto regustito Muy fino Muy ligero Y muy al final A pescado Por ahí Lo de la salsa César Porque La salsa César Algunas recetas no las llevan Pero la mayoría de las salsas César Llevan caballa Porque pescado yo Enemigos a muerte Acerrimos Pero no lo sé Son conjeturas Porque Pone que lleva salsa Bull Pero no te dice que es la salsa Bull Porque es una receta secreta Entonces Alguien infiltrado de McDonald's Que me confirme Lleva pescado la salsa Bull ¿Ves? Ahora que no había lechuga Ni cebolla Ni salsa Es como que el queso Se notaba mucho más Y bueno Afrontamos los últimos bocados De lo que viene siendo La Signature Collection Vivo Y la verdad Tengo que decir Que las colaboraciones Entre Chef Y franquicias Me molan bastante Como concepto Son crossover Interesantes Y bueno Ya me sé Esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale un like Suscríbete Para más contenido Como este Déjame en los comentarios Que quieres que por el próximo vídeo Si no te olvides de compartir Tu hambúrguer love Por el mundo Nos vemos el próximo domingo ¡Hasta pronto, ñamers!